En Filocine3.com estamos con Shalim Ortiz y José María Torre, que se incorporan a la última temporada de XY y obviamente el reto para ambos, y la pregunta es, ¿van a trabajar sobre un personaje, tanto Pepito Jr. como Tony, que ya están muy asentados en el gusto del público? Y bueno, ¿cómo es retomar y darle ese matiz a ustedes? Y si no temen, obviamente, las comparaciones. José María. Lo platicaba hace ratito, me ayudó mucho el tema de los capítulos, cómo está escrito, porque el arco dramático que tiene Tony en esta tercera temporada, pues obviamente es totalmente diferente a la primera y la segunda temporada, entonces me ayudé mucho ahí, obviamente con todos los actores, que obviamente me recibieron súper bien, Emilio y Patricia, bueno, con ellos me cobijé muchísimo para poder dar esa vueltita a Tony y que tuviera como una refrescadita, ¿no? En mi caso, pues, encarnando al licenciado Pepe García Roble, yo tenía el campo un poco más abierto que José María, porque el personaje en realidad todavía no había agarrado esa fuerza, esa presencia tan grande como la tenía Tony y cuando el papel fue encarnado por Eduardo Arroyuelo. Así que, pues yo pude jugar un poco más, ya que mi personaje agarra la fuerza más grande en esta tercera y última temporada. Fue un privilegio hacer este papel, sobre todo porque fue completamente opuesto a cualquier otro personaje que he hecho, en especial el hecho de la cantidad de poder que tenía este junior, pues me lo disfruté muchísimo, porque es un chavo, ¿no? En el mundo este del poder editorial y de México es un chavito para todo el poder que tiene y me encantó hacerlo. Shalima, aunque ya te habíamos visto en algunos episodios del octavo mandamiento, ¿cómo te sentiste de trabajar ahora en esta oportunidad o en este proyecto en México, a diferencia de lo que habías hecho en Los Ángeles? Pues la verdad es que yo estoy enamorado de este país porque, sobre todo porque me ha adoptado, me ha recibido con mucho cariño, me ha apoyado, ha apoyado mi carrera de una forma que yo nunca me lo imaginé. Mi carrera de actoral comenzó acá precisamente hace dos años y medio más o menos, donde hice una película que se va a estrenar ahora en el Festival de Guadalajara, se llama Sangre de Familia, estoy muy emocionado porque ha sido el papel más grande que he hecho en el cine y me lo dio México, así que eso nunca lo voy a olvidar. Trabajar aquí en este país ha sido un regalo muy grande, pero como dijo José María, este proyecto en particular, XY, es un proyecto que no abunda no solamente en México, sino que en todos los mercados, hasta el mismo Hollywood. Se cuentan con los dedos de una mano los verdaderos proyectos que tienen este tipo de guión, de tiempo dado a la escritura, al desarrollo de personajes. A veces ni siquiera el dinero compra ese tipo de calidad creativa. Los dos estamos en la misma página. Creo que era justamente eso, yo me lo pensé mucho. Porque en tu caso regresas a cuadro después de años. Sí, así es, y me lo pensé mucho porque tenía este reto de hacer a Tony, tenía pros y tenía muchos contras también. Entonces lo pensé mucho y lo que me decidió hacerlo fue el elenco, la gente que está involucrada obviamente, los capítulos también escritos, poder trabajar con Emilio, con Patricia, y la verdad eso fue como que el punto de ebullición en el que yo dije, yo le entro con todo, voy a ser mi Tony, y al final de cuentas creo que la gente también va a estar como muy contenta de poder terminar de ver una temporada, al final de cuentas, porque la segunda temporada se había quedado como todo abierto, y creo que la gente se merecía, se merece ver esta tercera temporada, y bueno, pues ojalá les guste a mi Tony, y este, les va a gustar, está increíble. Les va a gustar. Perdón, nada más un último, José María, en este caso tú ya tienes una productora, ¿estás pensando en desarrollar alguna serie propia? Tenemos dos seres ahorita, que estamos presentando diferentes canales y televisoras, y estamos trabajando ahorita como jóvenes, nos toca desarrollar proyectos, películas, teatro, televisión, y bueno, somos jóvenes inquietos, entonces nos gusta como poder crear cosas desde cero, entonces la apertura ahorita ha sido increíble con todas las televisoras, y bueno, pues ahí estamos trabajando con eso. Muchas gracias a los dos. Gracias.